¡Hola a todas! Bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Yo soy Nuria y hoy os hablo desde aquí, sentadita en el escritorio. La verdad es que no suelo grabar a estas horas del día, es muy temprano por la mañana, pero ayer a última hora de la tarde me llegó una caja súper chula y tenía muchísimas ganas de enseñaros lo que contiene. Tal vez os lo imaginaréis por la época del año en la que estamos, cada año hago un vídeo parecido y este año no podía ser menos. Voy a enseñaros el material que voy a utilizar para mi diario de Navidad. Seguramente os imaginaréis que he cogido el kit de Kimidori y evidentemente así ha sido, por lo tanto os voy a enseñar el kit y aparte todo el material extra que tengo preparado para trabajar en mi diario de Navidad. Y no solo en el diario, también en el resto de proyectos que voy a hacer, tarjetas, decoración para el hogar y demás. Perdonad si de vez en cuando se enciende el ventilador del ordenador, pero estoy exportando vídeos súper chulos de algunos de esos trabajos que veis aquí detrás. Hay que aprovechar todas las horas del día y en este caso pues yo aprovecho mientras exporto vídeos por ahí para hablaros y grabar este vídeo con vosotras. Mira, esta cajita de aquí es la que me he preparado con extras y demás y aparte tengo estas otras dos cajitas pequeñas. Y como ya os he dicho también tengo el kit que me lo he preparado aquí, lo tengo todo cerca para poderos ir enseñando a medida que vamos avanzando en el vídeo. Iba a enseñaros primero los extras pero creo que primero os enseñaré el kit porque así lo vais a ver todo mejor, más global. Hay algunas cosas que veréis que están repetidas y es que fue creativa y como algunas de ellas sabía yo que las iba a necesitar dobles, pues me las traje dobles. No me enrollo más y empiezo a enseñaros. Esta vez lo voy a hacer desde aquí, no lo voy a hacer sobre la mesa, lo voy a hacer aquí así, os voy hablando mientras os lo voy enseñando. Bien, ya os he dicho que me había cogido el kit de Navidad de Kimidori, tengo tanto el kit principal como el kit de Addons y os voy enseñando. Lo primero es el álbum, me lo he cogido en rosa porque si habéis ido siguiendo el canal sabréis que tengo el mismo álbum pero en menta para hacer The Jump Journal. Entonces he cogido el rosa para cambiar un poquito. Además que los años anteriores el álbum ha sido en dorado, en aqua y el otro que era de Estudio Calico en blanquito. Todos esos los tenéis en el canal por si los queréis ver para inspiraros. Este año el rosita, que lo voy a dejar por aquí. Aparte de eso tenemos los dos kits, este es el kit principal y este es el kit de Addons. Os voy a enseñar el kit principal y luego os enseño el otro y los extras. Que sepáis que me llegó ayer la caja pero no abrí el paquete porque era tarde y ya tocaba la hora del baño, la cena y todo eso. Y al final pues no lo abrí. Voy a empezar, no sé por dónde empezar, de atrás para adelante tal vez o de adelante para atrás. Bueno, empiezo por arriba y voy bajando con lo que me vaya encontrando. Por aquí están los pompones de Snowman Cocoa, los habréis usado en otros años o visto en otros años. La verdad es que me encantan y me quedan cuatro por ahí contados así que me viene genial reponerlos. También tenemos estos papelitos que son de un stack de Rico Design. Son papeles con purpurina que son súper chulos, vienen en un montón de colores. Y la verdad que tengo un montón de ganas de usarlos como tarjetas o de troquelarlos. Ya veis los colores. Si alguno necesita más que sepáis que el stack existe. Lo tienen en Kimidori que lo he estado viendo yo estos días en Creativa. Y las hojas son en tamaño A4 también. Aquí hay una bolsita pequeña, en esta bolsita están las chapas y unos charms en forma de estrella que os enseño. Las estrellitas que son dos son mini tin y wini, no sé si la veréis ahí. Creo que sí que se ha enfocado. Bueno, hay dos que no me las voy a jugar y las voy a dejar aquí. Y las chapitas que son estas de aquí. Ahí está, no sé si las veis bien. Bueno, las veréis en los próximos trabajos. Pues también me las voy a dejar aquí ya a mano y bien protegidas. Estos son los metacrilatos. Son adhesivos con la palabra diario de navidad. Bueno, palabras diario de navidad. Y estas formitas que son super cookies. Las palabras troqueladas, los die cuts de palabras. Y los die cuts normales que no os voy a abrir. Pero seguro que mis compañeras del DT de Kimi Dori los han abierto en algún unboxing. No quiero tampoco saturar. Como da y cut extra también están estos de aquí, que son los números de Lora by Lora. Que son doraditos. Y vienen desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero. Porque aquí celebramos también hasta Reyes. A mí me faltará seguramente algún número porque mi diario empieza antes, en noviembre. Pero bueno, cogeré números de otros años. Me encuentro por aquí algunas cuantas cartulinas más también. Con purpurinas, brillantes y demás. Que son estas de aquí. Que la verdad que los colores son una pasada. Espero que las estés viendo bien. Sí, ahí están. Y las junto con los otros papeles. Estas son más gorditas. Y la verdad que esta blanca tiene un efecto nieve que es una pasada. Si no os habéis podido hacer el kit, ya supongo que si buscáis por la web, en cartulinas con brillo, pues estas las podréis encontrar. ¿Qué más? Por aquí hay unas cuantas cintas, unos encajes de tul y de raso. Que los colores están súper bien coordinados con el kit. Las lentejuelas de magia, que son, yo creo que son ya un más para siempre. No solo para Navidad, sino para todo el año. Por aquí está el abecedario, que es dorado y con menta. O sea, es de espuma menta. Y con el foil dorado por encima, que es súper chulo. El sello, que es exclusivo para el kit. Este sello no se puede comprar. Es muy bonito. Diseñado por Mintopia. Las pegatinas con foil dorado. Ya no sé dónde poner las cosas. Lo iremos dejando para acá. Y aquí viene este velum. Con las... Me saldrá ahora. Con los encajes estos dorados. No me salen. Bueno, subo. Otro velum. Velum o papel vegetal. Aquí viene cartulina verde. Cartulina turquesa. Y cartulina en este gris clarito o blanco roto. Básicos también para el diario. El velum de la colección magia. O el papel vegetal, como queráis llamarle. El acetato de magia. Que es súper bonito. Súper, súper, súper bonito. Este otro acetato que es de We Are Memory Keepers. Que los puntos son negros por delante y si lo giramos son plateados por detrás. Esto también es un básico que complementa cualquier kit. Y aquí vienen unas cuantas cartulinas más. Las voy a coger todas. Vienen bastantes blancas. Que eso siempre viene bien. Y de colores. Un montón de cartulinas. Bueno, es que estoy flipando. Vienen un montón. Pero cuando digo montón es un montón. O sea, mirad todas las que vienen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cartulinas básicas. En colores verde, zurquesita, azul, salmón, rosa, bueno, coral, blanco. Y en color craft. Me va a caer todo. El desastre se avecina, chicas. Por aquí están las maderitas que también son exclusivas del kit. Son diseñadas por Mintopia. Y hay varias palabras por aquí. Noche mágica, regalos, etcétera, etcétera. Por aquí. Aquí tenemos unas cartulinas corrugadas básicas de Miran Yerin. En turquesa y este que es un color como coral. Arpillera con puntos dorados. Un básico de todas las navidades. Imprescindible para el diario. Las palabras de FAM con purpurina dorada por encima. Que es también FAM de color menta. Parecido al del abecedario. Con lo cual quedan súper bien. Aquí está el stack de pegatinas. Vienen cuatro hojas de pegatinas. Con, bueno, recuadros, palabras, frases. Y pegatinas normales. Con titulitos, pan de olas y demás. Aquí viene un kit de fundas para el diario. Que va con el álbum. Y aquí estos papeles de seda. Que son súper bonitos, la verdad. Me encantan. Muy, muy bonitos. Un abecedario. De los de Anita y su mundo. Esto es imprescindible para cualquier diario. Para hacer títulos más pequeñitos, más planos. Y sin tanto volumen. Otra cartulina básica con estrellas doradas. Bueno, es que estoy flipando. Yo creo que como este año, ninguno. Y aquí está el kit de papeles de magia. Esta es la portada del kit. Que como veis, lleva estos animalitos aquí. Que podemos recortar. Como si fuesen die-catch. Los papeles. Que os voy a enseñar así como pueda. Y al final el cartón blanco este. Que también podríamos utilizar como cartulina. Es un poco más satinado. Pero yo creo que se puede usar perfectamente. Esto es todo lo que viene en el kit principal. Lo voy a dejarlo aquí. Y ahora os enseño el otro kit. Madre mía. Que realmente parece reyes esto. Este es el kit de extra. Para acabar de complementar nuestro diario. Aquí viene esta cinta. Que es como turquesita. Es de American Crafts. Y es glitter tape. Por si la queréis buscar por la página. Vienen otras chapitas. Todas estas chapitas son exclusivas de los kits. Creo que ahí sí que las veis bien. Las voy a dejar aquí con el resto. Más maderitas. Estas sí que son las que podéis encontrar en la web. Las coronas de Snow & Cocoa. Que son súper chulas. Aquí vienen las tarjetas extras. Perfectas para el diario. Son tarjetas de 6x4. De 3x4. Y tarjetas cuadradas. De 4x4. O de 3x3. Y de 2x2. Para cualquier tipo de ventana del diario. También vienen los cinemets. Que no sé si los veis bien. Aquí. Que son maravillosos. O sea, son preciosísimos. Y las palabritas de Foam. De Lora by Lora. Que son súper chulas. También tenemos este abecedario negro. Fundamental. Además, la tipografía de este abecedario me gusta especialmente. Me parece súper bonita. Como extras también viene esta cartulina corrugada. Que tiene purpurina. O sea, es maravillosa. Mira. Qué efecto de hielo. No sé si lo veis bien el brillo que tiene. Maravillosa. Y este velu. Que viene como con foil cobrizo. Que es súper chulo. También súper básico para cualquier diario. Vale. Esto es lo que venía en los kits. Y ahora os enseño, aparte, las cositas que yo tengo por aquí preparadas. Va midiendo el sol y se me va iluminando la habitación cada vez más. Bueno. Aquí tengo esto. Que son un montón de lanitas pequeñas. Son de la web de Kimidori. Os enseño unas cuantas. Como veis, las hay de los mismos colores que el kit. Y son, bueno, pues eso. Súper bonitas. Yo me he cogido unas cuantas. Son de esta marca. De la marca Shippies. Son nada. Tienen muy poquitos gramos. Y bueno, perfectas para hacer tassels, borlas y demás. Son 10 gramos. 25 metros cada una de las lanitas. ¿Veis? Aquí me he preparado una cajita yo. Con todas las lanitas. Y esto por aquí. También me he preparado una cajita. Que bueno, voy a rellenar con las cintas que venían en el kit. Que es esta de aquí. Aquí he puesto cintas. Viene el sol, viene el sol. Hay cintas y demás. Y también hay estos pomponcitos que tenía yo por aquí por casa. Que son como de nieve. También tenía estos pomponcitos. Y los he puesto aquí. ¿Vale? Les voy a poner todo lo que sean cintas y encajes y demás. Me lo pondré en este recipiente. Y aquí tengo esta caja. ¡Ay! Que es la que me acompaña año tras año. Y os voy a ir enseñando un poquito lo que hay en ella. Tengo estos tules de aquí. Son cintas de tour. Que bueno, las cogí para adornar el árbol. Pero las he dejado por aquí por si las necesito para el diario. ¿Qué más tengo? Bueno, estas bolas que las cogí para hacer bolas del árbol de Navidad. Y alguna he hecho ya. O sea, solo queda una por aquí. Que la haré también. ¿Qué más? Tengo esta corona que me cogí en creativa. Para decorarla. Como veis he metido así un poquito de todo. La icing pez de prima que os he enseñado en el haul de creativa. También la he puesto por aquí. Estos twines también los he puesto por aquí. Las tintas que compré en creativa dorada y plateada también la he puesto. Como veis es todo el material que voy a ir utilizando. Estas tintas que cogí en el stand de Kimidori. Me las voy a poner también en la cajita esta de cintas. Bueno, el sello de duna. El sello que cogí en Scrap Shoe de Stamping Bella. Esta de salida también la habéis visto ya. Los extensives que también os enseñé en el haul. El sellito que os enseñé que había utilizado en las demos en creativa. Estas chapitas de Mintopia que estas también os las enseñé en el haul si no me equivoco. He sacado estos sellos del año pasado con el que haré también algún vídeo. El abecedario de Mintopia en menta y en rosa. Los tres sellitos que os enseñé en el haul. Los dos troqueles. El de copos de nieve y el de la palabra mágicos. También me he cogido estas dos telas con las que ya he hecho algún vídeo. Y las dejo por aquí por si las necesito para el diario, para acabar algún adorno o demás. De arte mío también he cogido estas bolitas de madera que seguramente adornaré en algún vídeo de estos rápidos o así. El stack de magia pequeño por si acaso. El tarjetón del pello de Kimidori. El sello de los gatetes que ya visteis en el haul que es el sello más deseado de este año. ¿Cuánto rato llego hablando ya que se apaga hasta el ordenador? Luego tengo aquí estos dos abecedarios dorados que son de años anteriores. Y que los recupero para utilizar en el diario de este año. Luego tengo aquí esta bolsita que es de todo de cosas de años anteriores. Y hay maderitas, hay restos de diecats, de abecedarios, hay encajes. Bueno, hay un poquito de todo de otros años para poder utilizar en el diario de este año. También me he puesto en esta cajita la colección polar de Alúa. Los diecats y el mini, aunque hay el mini. Los diecats y el kit de papeles. Aunque no creo que lo use en el diario, pero bueno, me lo he dejado por aquí para tenerlo a mano. Porque todo lo de Navidad me lo pongo junto. Y por último en la cajita estoy aquí. Que es toda una carpeta con cosas de otros años. Como veis, hay también blondas de encaje. Hay estos vellums básicos. Bueno, os voy a enseñar un poquito. Hay restos de vellums y acetatos, como podéis ver. Hay aquí también restos de diecats de otros años. Algunas pegatinas también de otras temporadas. Esto de por aquí. ¿Qué hay? Aquí más restos de vellums, un trozo de papel, más artillera. Restos de las arrecritmas de Lora by Lora. Algunos papeles de las Nuan Cocoa, arrecritmas y demás que me sobraron de otros años. Restos de la falalá. Luego tengo también estos numeritos que los tengo enterado y en venta. Que son también de años anteriores de los kits. Que me quedan numeritos por si los necesito para algún día. Y por último los restos de la colección Joyful que me habéis visto usar en el diario de 2017. Y que como me quedan restos por aquí, pues también me los guardo por si necesito usarlos. Y hay algún trocito más de papel, algunos sobres. A ver qué más hay aquí. Algunos sobres de estos. El sello de Lora by Lora. Unos tags. Unos sobrecitos. Y restos de arrecritmas que la verdad quedan dos papeles. Y a la limpieza ya está. Y ya está. Algún trozo de papel más por aquí. Y nada. Esto es lo que tengo intención de usar este año en el diario. Y bueno, si voy sumando más cosas pues ya os las iré enseñando. Aparte de eso, pues seguramente haga a lo mejor alguna página con Emblease Bemousse. O alguna cosita de estas. Ya que tengo los stencils. Y nada más. Que espero que os haya gustado mi kit navideño. Y nada. Os enseño cómo empiezo a preparar el álbum, la portada y demás. Gracias por haberme aguantado todo el tostón de cositas. Y nos vamos viendo por aquí en próximos vídeos súper navideños. Un besito enorme. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!